Hola, me llamo Sheila, esta es mi señal personal. Yo les voy a contar sobre un hombre que se llama Gerda. Esta es su señal personal. Él es sordo y mito. Nació en la provincia de Buenos Aires en 1878. Y en el año 1954 murió. Yo les voy a contar un poquito sobre el tema. En 1912, él creó a San. San, fue presidente más o menos durante 30 años. Él luchó por los derechos de las personas sordas, defendió la comunidad sorda y se empezó a construir lo que es la lengua de señas. En el año 1918, junto a su esposa, que se llamaba Amalia, se fueron a la provincia de Jujuy, un pueblito que se llama Ticara. Estaba de ahí, reflexionaba y le gustaban muchas cosas de la provincia. Y comenzó a dibujar sobre la cultura de las tradiciones de una huaca. Hay un cuadro muy famoso que se llama Delana. Yo no sabía nada de Terry. Hasta que un día mi intérprete me comentó y yo, wow, me interesó. Yo quería profundizar y comencé a investigar más. Y empecé a reflexionar. Porque yo, wow, qué importante lo que hizo Terry por la lengua de señas, por la comunidad. Y también por lo que hizo, ¿sí? Yo sé que es muy importante la lucha sobre nuestra lengua. Terry. Siempre luchó por la comunidad sorda durante años. Siempre mantuvo su lucha. Justo este año, hace muy poquito, se aprobó la ley 27.710, la ley de la lengua de señas. Y es muy importante para nosotros y para que también los pasanos oyentes aprendan y conozcan un poco más sobre la lengua de señas. Porque es muy importante para nosotros los sordos poder tener una comunicación que venimos luchando por nuestro respeto y por nuestros derechos. Yo, me encanta pintar también. Y también me sumo a esta lucha que venía de Terry. Yo espero en el futuro poder ser igual. Quiero defender la lucha y también pintar. Me encanta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.